¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Pero dónde las conseguiste? Es un secreto. ¿Medias? ¡Y son el mejor par de medias del mundo! ¡Me las voy a probar! No sabes cuánto me encantaron. ¿En serio? Gracias. Puse pastel en tu maleta. Gracias, Josie. Fue un placer conocerlos. Y, Patrick, gracias por la... información deportiva. Solo ayuda a mi novia a hacer mejor su trabajo. Ah, eres afortunado. Da unos buenos baños de esponja. Sí, a mí un placer.